La conocí bailando, mirando me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró La conocí bailando, ella me hipnotizó Y hubo acercamiento, así ya me enamoró ¿Dónde estás que no te veo? Te fuiste sin decir nada Quiero pegarme a tu cuerpo Después de esa noche loca que nos pasamos de copa Extraño probar tu beso Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y sola yo me quedo aquí En vida y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sola en mi soledad Baby tú me gustas, me tienes loquito Te voy a llevar conmigo papá bendito Deja a tus amiguitas mamita que llegó papito Y vamos a hablar tú y yo ahí a un lado los dos solitos Bien pegaditos, que se siente el roce Y no te vayas todavía son las doce Y si tú me ves por la calle baby No te hagas la que no me conoce De mi cabeza tú no sales Así que mami dale Ven conmigo Donde no haya testigo De mi cabeza tú no sales Así que mami dale Ay que rico Es repetir lo que está prohibido Y ahora soy yo la que se va Se va, se va, se va Y solo yo me quedo aquí Hundido y sin tu piel Y ahora soy yo la que no está No está, no está, no está Sigo buscando mi amor Soy mi soledad Ay, ella se fue Y la vieron bebiendo Cicatrices cantando Con las amigas de aquí vayan Venga a fumar Y de la morra negando Ya mi directo no chequea Los mensajes no desean Ya no recuerdo cómo era su voz Ella no viste de Armani No quiere Ferrari Ahoga su pena en alcohol Mira, mira, mírala Cómo ya se va La cabeza alta No piensa regresar Aunque sea una baby Ya aprendió a olvidar Dime cuánto tiempo He estado esperando Pa' verte de nuevo Pa' jugar con fuego Dime cuánto tiempo He estado esperando Pa' que estemos bailando Bien pegadito Así despacito La conocí bailando Mirándome y notizó Y hubo acercamiento Así ella me enamoró La conocí bailando Ella me notizó Y hubo acercamiento Así ella me enamoró Y ahora soy yo La que se va Se va, se va, se va Y sola yo me quedo aquí Hundida y sin tu piel Y ahora soy yo La que no está No está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor Sola en mi soledad Hbro 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 CC por Antarctica Films Argentina